Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión, estamos con GTA V Moisture Va a ser de noche y listo, estamos preparados para esto Uy Vuela a la zona de salto, amigos esto va a estar super genial, vamos a ver que tal sale Vean que bonito se ve, en serio esta super padre Agarra la palanca, hecho, hecho, vamos, esto va a salir perfecto Uy, tengo suerte de poder respirar esa altitud Esto es un salto super alto Tres, dos, uno, vamonos No manches, esta super largo, aterriza en el techo del edificio del FBI Vamos a ver, esa es la ya, esa es la ya, ok, voy a abrir desde aquí Creo que abrí muy pronto, creo que abrí muy pronto No, si esta bien, esta bien, según mi experiencia basada en años de juego Creo que lo hice bien, creo ¿Dónde están mis compadres? Ok amigos, vamos descendiendo un poco, vamos descendiendo La altitud es muy alta, vamos un poco mas bajo, voy a tocar tierra, ya voy ¿Cuándo que ni los vi? Para frenar el descenso No, 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 perfecto Perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos Excelente, eh Vean, F y B Uy Estamos listos, estamos en posición Esto es de película de espías, casi, casi amigos Vamos amigo Estamos dentro, estamos dentro, estoy dentro del edificio Vean la sala de servidores Empezamos Primera carga y nos retiramos de aquí y va a explotar en 3, 2, 1 De aquí a la computadora, vámonos, 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 vámonos No, no, no hay niña, la explosión tendrá que hacerlo, estoy buscando en el terminal No, no necesito de decirlo, creo que todo lo necesita para ser Van a ser Mi PC y después buscaré los programas de hackeo 60, 60 Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ok, perfecto, perfecto Vámonos Copiando archivos, no manches, 2% Esto va a tardar 2 minutos Todo por contratar a un hacker tan lento Tenemos que conectarlos mientras Tenemos que sobrevivir aquí, más que nada Está llegando todo, todo el FBI, amigos Esto fue mala idea En serio, fue mala idea esto Vean, están llegando helicópteros Está llegando la SWAT Están llegando militares Está llegando equipo especial Gente armada Con armas largas M.I.P. Chomper, he's on to us Clear for takedown Incoming They got me Trying to Bring it Under Up Chomper's Oh, shit, man Don't worry, we got a backup plan Use the harnesses Propel from a few floors down And, shit It's gasing us out It's just a little smoke, people Serious bad bug, bros What? We did That chopper crash Fart the ass out of the building A couple of floors, man Devastation Great Space Se está hackeando Se está hackeando Sola Descarga finalizada Vamos por el teléfono Vámonos de aquí Perfecto Ya está Salgamos de aquí Salgamos de aquí Vámonos Ahora lo difícil, amigos Va a ser Escapar, eh Pistolero, para eso te contraté Stay with me I got this door Let's move Vamos, vamos, vamos Es bueno, pues Es bueno, es bueno Hey, we got a problem up here Sprinkler system Can't see anything Man, gonna have to shut it off Lucas Le vamos a aventar unos de estos Y unos de estos también Con eso, con eso va a bastar Con eso va a bastar Vámonos, 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 vámonos Hey, get lost No, he didn't Shoot him in, because he might No, he didn't think Funny, motherfucker Let's get the fuck out of here No, it's fine We don't tie us in or not We got a deep move Come on Let's go Let's go You gotta go, Ben Let's get out of here Que casi no hablo Porque voy bien entretenido en esto En serio No está nada fácil Más por querer salir rápido de aquí Más por querer salir rápido de aquí Ok, voy a elegir esta arma Bueno, la misma que traía Ok, vamos a salir por aquí amigos Vean, se destruyeron algunos pisos Los demás están bien, pero Ahorita vamos a ver cómo entramos Vamos a ver cómo hacemos esto Uy, ya le avisaron a los militares No manches Les dije, les dije Es que esto ya es otro nivel Es más complicado Más difícil Uy, se viene lo bueno Se viene lo bueno S para rapear Y presiona S para saltar Vienen todos Vienen todos Vienen todos No manches Ambulancias Patrullas De todo Está llegando aquí Vean esto amigos Vamos, vamos Último, último, último Último Lo logramos Lo logramos Vean qué seguridad ¿Eh? Oh, no manches No manches No manches Ya cayó, ya cayó Ahora vamos Vámonos, vámonos, vámonos Tenemos a los militares Todos enfrente de nosotros Amigos Para acabar con Pues con nosotros Ya es hora de irse Uy, vamos a ver Si nos agarra la policía aquí Y vamos a bajar Vamos a bajar Perfecto, perfecto Y ahora vámonos Vámonos, vámonos Vean la ubicación De la extracción No manches Pero aquí está la policía ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Ahí está la ambulancia Ok, perfecto, perfecto Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ahí está Vamos a salir de aquí Ok, no se han dado cuenta Ya está llegando Todo el equipo de Paramédicos Militares FBI FIB La NOS El SWAT Todos llegaron ahí Amigos Porque obviamente Estamos agarrando archivos Que son para el robo Al banco El más épico Que vamos a ver En la historia Creo yo Bueno, va a ser el robo Más grande aquí De GTA V Perfecto, amigos Ya llegamos a la ubicación De la casa De Franky Lo siento Ok, nos vamos a meter Aquí nos ocultamos Ahí está El este de Lester ¿Qué le pasó? Que perfecto, amigos Superamos el golpe Al asalto Al FIB No fue el golpe Del banco más grande Que yo pensé Que íbamos a hacer Pero pues en fin, amigos Espero les haya gustado Mucho este video Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Síganme en todas Mis redes sociales Dejen un gran like En serio Eso apoyaría bastante Siempre llegamos A más de 3.000 likes 3.500 4.000 En cada video De verdad Muchas gracias Y si quieren Otro video de GTA V Modo de Historia Que se están poniendo Bastante buenos Pues nada Apóenlo mucho Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!